Muchas personas en el asilo podrían hacer algo de terapia y verás una y otra vez ¿Qué es lo que está atormentando a esta persona? Podría ser un trauma de 10, 20, 30, 40, 50 años atrás y si no volvemos a verlos, los llevamos con nosotros. Es difícil para la gente entender el trauma, es difícil para ellos entenderlo, es difícil para ellos lidiar con la vergüenza detrás de él y luego cómo sanar el trauma. Así que quiero desmenuzar algo de esto, pero quería preparar el escenario para esta conversación porque has estado haciendo este trabajo durante 20 años. Sí. ¿Y por qué decidió hablar del trauma de esta manera? ¿Y qué has visto en tu experiencia sobre el impacto negativo que tiene en las personas si no se trata adecuadamente? Sí, sí. Es decir, no me propuse a ser una persona de trauma para centrarme en el trauma, pero a medida que me ganaba más experiencia pensé, ¡guau! Este es un trasfondo de casi todo lo que hago. Todo. Pon un ejemplo. Es depresión, ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño, problemas de adicción, psicosis, como si el trauma empujara a la gente a un punto donde hay predisposición a no ser capaz de enfrentar la realidad. Pero es el trauma el que envía a la persona al límite o desencadena los episodios bipolares. Si piensas en los problemas de salud mental más graves, todo el trayecto tiene una escala de gravedad, la depresión, la ansiedad y luego ciertamente el trauma empujando y promoviendo las sustancias abusivas de las drogas y el alcohol y la adicción, que luego, por supuesto, fomenta el trauma. Empecé a ver, no importa realmente lo que estoy haciendo con alguien. La mayoría de las veces hay un trasfondo de trauma que, a menos que se piense y se aborde, estamos puliendo el capó cuando tenemos que meternos debajo y ver de verdad el motor. Hay un sistema de salud mental al que le encanta pulir el capó. Muchas de las cosas que hacemos en este país ahora, queremos arreglarlas y hacerlas parecer de cierta manera y no mirar lo que realmente está pasando debajo de la superficie. Y entonces empecé a ver el tipo de creación reflexiva de la vergüenza cuando una persona sufre un trauma. El tipo de inmediatez de que ese sentido de vergüenza y la respuesta de mantener todo dentro. No comunicarlo. Sí. ¿Por qué no queremos comunicar la vergüenza que tenemos? ¿Por qué nos resulta tan difícil? Es la propia vergüenza. La vergüenza es sinónimo del mensaje de que debes guardar el secreto. La vergüenza es evocada. Si es de una manera reflexiva creada por el trauma en la gran mayoría de los casos, creo que es cierto porque lo he visto desarrollarse frente a mí durante 20 años. La vergüenza reflexiva en sí misma es un mensaje de secreto. Y es por eso que, como dices al principio, la gente está llevando cargas con ellos. Y puedes mirar desde afuera y decir cómo esta persona ha logrado esto y esta persona ha logrado aquello. Y lo que vemos desde afuera a menudo no refleja en absoluto lo que ocurre en el interior. Parte del maravilloso privilegio de ser un psiquiatra y consultar a la gente a través de la lente psiquiátrica es que puedes aprender lo que hay en el interior. Entonces ves un aspecto común en todo el espectro socioeconómico, en cualquier factor diferente que puedas identificar. Esto está presente en la gente a través de este espectro. Sí. ¿Cuál dirías que es el porcentaje aproximado de personas en Estados Unidos que han experimentado algún tipo de trauma en su vida? Hay que estratificar por gravedad. De acuerdo. Y si pudiéramos decir, bien, podemos identificar el trauma, el impacto negativo en una persona, hacer una balanza y describirlo, creo que ayudaremos a más de la mitad de la población. Solo hay que hacerlo. El trabajo clínico y las estadísticas lo confirman. Los desafíos de la salud mental, sí. La cifra de una de cada cuatro mujeres que sufre una agresión sexual, uno de cada seis hombres, ese es un aspecto del trauma. Y ya estamos en el 20 o 25% de las personas. También está el hecho de que el trauma llena el entorno en el que vivimos. Los experimentamos indirectamente. Miramos las noticias que ahora son más que marketing de cómo... El marketing del trauma. Sí, el marketing del trauma. Es un marketing de trauma repetitivo incesante. Mira lo que te puede pasar a ti. Mira lo que le puede pasar a tus hijos. Mira lo que le puede pasar a cualquiera. Una y otra vez. Y lo combinas con la política en el país, las preocupaciones sobre el terrorismo. Y estamos viviendo un poco así. Estamos viviendo con una sensación de tensión aumentada en nosotros. Creo que impregna a todo el mundo que nos rodea. En ese sentido, todos estamos sujetos. Es decir, no conozco a nadie que no conozca a alguien íntimamente que tenga un trauma significativo identificable. En ese sentido, nos afecta a todos. Todos nosotros. Sí, si pudieras hablar del tema de toda la gente que acude a ti, ¿cuáles dirías que son las cinco o siete razones principales por las que acuden a ti? Tal vez no es lo que está debajo del capó, sino son las principales cosas que vienen a ti. ¿Es el estrés? ¿Es la ansiedad? ¿Es la depresión? ¿Cuáles son los principales temas que ves constantemente? Sí, lo que la gente suele presentar es una sensación de angustia, de frustración. A veces una persona se presenta y dice, bueno, tengo depresión. Y es posible que lo sepa porque tal vez tenga episodios depresivos cíclicos claramente delineados o que haya sido diagnosticado con depresión. Pero cuando la gente se presenta como de nuevo, bueno, digamos que le importa cuáles son sus diagnósticos. Vamos a hablar de lo que te pasa. ¿Por qué has venido? Entonces lo que la gente habla es esa sensación de angustia dentro de ellos, la sensación de que algo no está bien. Y si han marcado muchas casillas, entonces tenemos la expectativa de estar haciendo las cosas bien. Tengo una buena carrera estable, un buen techo sobre mi cabeza y todos están sanos a mi alrededor. Y eso forma parte de mis propios desafíos, donde vi que se desarrollaba incluso en mí mismo. Empiezo a desarrollar una ira y un resentimiento y no me siento bien, a pesar de que he trabajado lo suficiente para marcar todas las casillas. Creo que incluso en estas situaciones, por no hablar de las personas que están luchando con la inseguridad financiera laboral de la vivienda, y si a eso le añadimos todo eso, no hacemos más que subir y subir y subir el nivel de tensión, lo que por supuesto propaga y perpetúa el trauma, y pensamos en ello como una epidemia antes de la pandemia. Empecé a escribir esto y pensar en ello de esa manera hace mucho tiempo, con la idea de que no sabemos que esto está aquí y que se está propagando en nosotros a otro y a otro y de vuelta, y no somos conscientes. Es invisible. Sí, pero se está extendiendo rápidamente y permanece constantemente con nosotros. En el libro escribes que el hecho de que un acontecimiento haya sucedido en el pasado, hace 5 o 20, 30 años, no significa que no siga acompañándote hoy hasta que lo abordes, hasta que empieces a procesar realmente la integración de la curación, ¿correcto? Sí, sí, lo vi una y otra vez, tal vez fue probablemente hace 17, 18 años. Cubrí una docena de hogares de ancianos a lo largo de la costa de Massachusetts, con un montón de gente en el hogar de ancianos con los que podrías hacer terapia, y vería una y otra vez qué es lo que está plagando a esta persona. Sería un trauma de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, que estaba tan fresco y vivo como si hubiera ocurrido ayer o la semana pasada. Sin embargo, podría ser algo hace medio siglo. Y eso me impactó tanto que guardamos estas cosas dentro de nosotros y luego están como selladas en nosotros. Y si no volvemos a mirarlas, llevamos con nosotros las cargas, que a menudo son cargas de vergüenza. Son cargas de autoculpa, son cargas de insuficiencia. Y a menos que volvamos a mirarlo, no desafiamos esas lecciones. El trauma nos enseña terribles lecciones y luego los escondemos. Y entonces se convierte en algo inmutable. No hay manera de ir y acceder a ello. Bueno, ¿qué es realmente cierto sobre eso? ¿Qué es lo que realmente crees sobre eso? ¿Y cuántas personas me han hablado de algo tan claramente traumático que les han hecho? Así que caminando por la calle son atacados. Y hablan de ello a través de la lente de la vergüenza. De que fue su culpa. Demuestran que no son una persona que vale la pena. Que no pueden mantenerse a salvo. Que nunca le gustarán a nadie. Que nunca le importarán a nadie. Y esas lecciones están ahí durante años y años sobre algo que una vez que empiezas a hablar de ello y a desempacar, lógicamente saben que no hay que sentir vergüenza. Pero la lógica no importa si la emoción nos dice algo diferente. Sí. Ahora, si pasamos por una experiencia traumática y nos aferramos a esta vergüenza, ¿puede cambiar nuestra biología, nuestros genes? ¿Qué le hace la química de nuestro cerebro a nuestro corazón? ¿Qué nos hace físicamente? Es sorprendente que tenemos pruebas de que incluso hace 20 años, si no hubiéramos dicho, oh, el trauma puede cambiar los genes. No necesariamente, tal vez el gen real. Pero si es activo o no, hace toda la diferencia. Si lo tienes y no está activo, también puedes no tenerlo. Si no lo tienes, es lo mismo que si tienes un buen gen, pero no está activo. Y pensar que la forma en que presentamos genéticamente lo que sucede dentro de nosotros puede ser impactado por un trauma que ocurrió años atrás de la concepción. Habría sonado a locura. Así que alguien que no está profundamente traumatizado, mira la violencia como una arma de guerra. Y el pensamiento ha sido que es un crimen cometido en un día por una persona contra otra. Esa concepción tan estrecha ni siquiera toca lo que realmente sucede. Esa persona, sin la intervención adecuada, probablemente cambiará por el resto de su vida. Si tiene un hijo 5 años más tarde, los genes que están activos en ese niño están cambiando como resultado del trauma. Y suena impactante. Entrevisté a Darren Richard, amigo mío y psiquiatra académico, que ha hecho mucho trabajo en torno a esto y habla con tanta elocuencia de que sí, lo que sucede aquí no es oh, este crimen ocurrió ese día, sino que el trauma es transgeneracional. Y nos afecta de la cabeza a los pies, afecta a nuestra salud cardiovascular, riesgo de ataque al corazón, riesgo de accidente cerebrovascular, riesgo de enfermedades autoinmunes. Así que no es teórico, es esotérico. Nos impacta de cabeza a los pies y lo sabemos ahora. Tenemos la prueba física de ello. Lo que es en cierto modo muy gratificante, a diferencia de hacer afirmaciones de hace una década o hace más de 20 años, cuando realmente no se podía conseguir ninguna atracción. Tiene algo esotérico, la persona tiene el mismo aspecto. Sigue estando bien, algo que no es cierto. Sí, fue hace 20 años, así que déjalo pasar o lo que sea. Sí, sí. ¿Cuál fue el trauma que más te costó superarte o que más tiempo te llevó a superar y todavía te afecta hoy en día o hay esperanza para nosotros de que si pasa por algo traumático, hay formas de sanar para que no tengas que afectarte de forma negativa el resto de tu vida? Sí, definitivamente hay esperanza. Y ya que has preguntado el suicidio de mi hermano, cuando yo tenía 20 años, tuvo un impacto tan dramático en mí y en mi familia. En ese momento fui muy afortunado, no sabía nada sobre salud mental, estaba en un campo profesional totalmente diferente, tuve suerte de tener buena gente a mi alrededor, era gente muy buena que me apoyaba y eso me ayudó a superarlo. El conocimiento de, hey, tal vez tenga que buscar algo de ayuda. Nadie realmente recibió terapia, fue algo interesante y extraño. Fue bueno, este recurso de ayuda fue inmensamente útil porque solo alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo te sientes acerca de ello? Y esta sensación de me siento contentado, me siento avergonzado, me siento abatido. Y eso es lo que lleva a la persona a buenos lugares. Eso la lleva a la depresión, a la autodestrucción, al alcohol. El hecho de tener una ayuda básica como esa me ayudó a mantener el camino. A medida que el tiempo ha pasado, he acumulado más traumas significativos desde entonces. La primera mitad de mi vida no tuve traumas importantes. La segunda mitad, he tenido un montón de traumas importantes. Y ser capaz de verlo a través del lente, naturalmente me sentí diferente. Tenía una visión diferente del mundo como un lugar donde podía hacer sentirme y ver. Y podía impactar y las cosas buenas vendrían para mí. Tenía todo un conjunto de creencias que luego cambiaron de una manera que me hicieron sentir mucho más a la defensiva del mundo y con miedo del mundo. Realmente estaba recibiendo muy, muy buena psicoterapia en esa segunda parte de mi vida. Así que fui a la escuela de medicina y empecé a formarme como psiquiatra. Empecé a recibir buena terapia que me hizo darme cuenta que esto no tiene control en mi vida. Pero es una lucha. Está en mi mente. Es una parte activa de mi autocuidado, mi psicoterapia y a veces el uso de medicamentos. Tengo que cuidarme activamente para mantener una perspectiva en la que sea consciente de que está ahí, pero que no me está engañando y diciendo cosas que pueden llevarnos por un camino, a veces de destrucción, otras veces de tristeza, desánimo, y de no estar a la altura de lo que queremos ser, no solo en lo profesional, sino en lo interpersonal. El tipo de padre que quiero ser, el tipo de marido y amigo, creo que con una conciencia real de que estoy trabajando contra esto, entonces no tiene que controlarme. Y descubrí que en muchas de las personas que cuido, encontré que eso es cierto. Sí, vaya. Así que, la primera mitad de tu vida, bastante feliz, normal, con un estilo de vida saludable, sin grandes traumas. La segunda mitad, un montón de grandes traumas. Parece empezando por el suicidio de tu hermano. ¿Dónde crees que estaría sin tener modalidades terapéuticas curativas para procesar la segunda mitad de tu vida? ¿Dónde crees que estaría tu vida si pudieras pensar en ello? Probablemente no en un buen lugar. Y no sé exactamente qué significa eso. Una de las preocupaciones sería el aspecto de la depresión que se da en mí y en la familia. Es decir, podría ver que se pierde en eso de una manera que luego estrecha los horizontes de uno. Promueve la frustración y la ira y a veces la amargura en las personas. Puede alejarnos de... Es como ser una buena persona en el mundo que nos aislamos más de la preocupación por otras personas. Y luego creo que es un paso muy pequeño a las sustancias abusivas. Es decir, son tan soportables. Frente a nosotros para decir, entonces te sientes mal, te sientes horrible, enfadado, frustrado y una injusticia por sentirte horrible. No quieres demandar esto, no te lo mereces. Es una autoseducción, pero es una autoseducción que nos lleva a muchos de nosotros a un camino de curación a corto plazo, a expensas de largo plazo del resto de nuestras vidas. Sí. ¿Dirías que casi todas las adicciones provienen de algún tipo de vergüenza basada en un trauma? ¿O la adicción puede surgir de otras maneras? Sí, creo que la adicción puede ocurrir de otras maneras, especialmente sus componentes genéticos de cómo respondemos a ciertas sustancias. Y puede haber sustancias que son, bueno, algunas de ellas son parte de todo el mundo. Como los opiáceos son tan potentes que no importa cuál es nuestra predisposición genética, que puede sacar lo mejor de cualquiera de nosotros, creando tal euforia seguida de tal abstinencia de esa euforia, que hay sustancias que pueden simplemente apoderarse de nosotros sin importar nuestro estado de salud mental. Pero también hay entonces predisposiciones genéticas de una persona a otra de lo que podemos ser vulnerables. Las sustancias pueden tener una vida propia y crear problemas en nosotros. Pero dicho esto, la gran mayoría de las disfunciones que veo en la gente, ya sea por las sustancias o por actuar contra el yo, puede ser autodaño físico o puede mantener una especie de contabilidad sádica en nuestra mente. ¿Cómo o qué? Bueno, dirás, no me va bien en la vida, así que no puedes ir a hacer esto. No consigas hacer esa cosa desagradable. Yo digo, sí, claro, no te mereces tener una buena cena esta noche, no te mereces descansar lo suficiente, no mereces salir con esa persona que podría ser un buen compañero. Esa sensación de que hay una contabilidad dentro de nosotros que nos oprime, la conocemos desde hace mucho. En mi campo, la gente pensaba mucho más en las personas hace 100 años, porque no teníamos los avances que tenemos, que en muchos sentidos son maravillosos, pero pensamos menos en las personas. ¿Y qué quieres decir? ¿Pensamos en cómo les va a los demás? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿O qué quieres decir? No, pensamos menos. Al igual que en mi campo, pensamos menos en, bueno, si tú eres mi paciente, ¿qué está pasando en ti? ¿Cómo te sientes? ¿Y cuál es la dinámica de eso? Nos hemos alejado de eso de una manera muy pulida. Bueno, sea lo que sea lo que te pasa con que tu seguro te autorice 10 sesiones de CBT y te las va a dar, entonces vas a estar mejor. ¿O habrás fracasado en la intervención? Eso no es útil en la mayoría de los casos. Y cuando la gente pensó más en otras personas, pensaron en ideas. Por ejemplo, no hay una víctima interna sin un fiscal interno. Que no me refiero a sentirse víctima, como si alguien te robara la cartera. Mira, soy una víctima. Me siento a rellenar una denuncia, pero la idea de no, no, soy una víctima. Que si la gente busca a alguien a quien hacer daño en una relación, me busca a mí. La gente busca a alguien para abusar y acosar, ya sea en el patio de recreo o en la oficina, voy a ser yo. Cuando la gente piensa así, también interioriza al perseguidor. No hay necesidad. He trabajado con personas que todavía están en sus mentes siendo activamente perseguidas por alguien que ha estado muerto durante 20 años. Porque esa persona no necesita estar más viva, porque se lo está haciendo a sí misma. Y nosotros lo permitimos. El diálogo interno en nosotros que puede decir, oh, qué persona tan horrible. O nunca vas a llegar a ninguna parte. Y qué estúpido. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso en nuestro interior? Eso surge del trauma. Nos ciega a decir, mira, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser en el mundo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo vas a sacar lo mejor de ti? Si hay un diálogo interno que dice, eres estúpido, lo has vuelto a estropear. Y eso está presente en muchos de nosotros. ¿Hay alguna manera de evitar el trauma? Crecí pensando para mí mismo como si fuera estúpido. Nunca vas a llegar a nada. Me decía esas cosas internamente todo el tiempo cuando era niño en la escuela primaria. Sin saber por qué lo hacía, pero lo seguía haciendo. No tenía las herramientas para sanar. Cuando crecía en los años 80, a principios de los 90, no había modelos de hombres adultos a los que pudieran mirar en la televisión. O atletas, o lo que fuera. Que hablaran abiertamente de sus emociones. Que hablaran de los traumas. Que hablaran de lo que deberías hacer para sanar si te han herido o algo así. Así que sentí que tenía que aguantar hasta que cumplí los 30. Y entonces empecé a darme cuenta de que había logrado todas estas cosas externas. Pero sentía que todavía faltaba algo. Te sientes como, ¿por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué no estoy en paz? Y entonces me embarqué en un viaje de muchos años para sanar y dejar ir la vergüenza. Y como dice ahora mi terapeuta, la curación no es un acontecimiento, no es un momento único en el que te sientes como si estuviera curado porque he hablado de ello. Sí. Es un viaje, es un proceso de integración. ¿Existe una forma de evitar el trauma para que solo brille el capó y esté bien? ¿O crees que la única manera es ir a la raíz del mismo y afrontar el proceso de curación? Sí, creo que la única manera es ir a la raíz y tratar de sanar ese proceso central. Es decir, siempre son situaciones periféricas donde una persona puede simplemente pulir el capó un poco, seguir con su vida y que las cosas estén bien. Pero eso es... Ser funcional, pero no realmente. Sí, pero eso es lo raro. He visto una y otra vez que se encona dentro de nosotros. Y algunas personas son bendecidas con el tipo de gen de la resiliencia, como la gente que ha pasado en esto desde que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿por qué algunos sobrevivieron a los campos de concentración? ¿Por qué fueron capaces de ver la esperanza? ¿Por severidad? ¿Por resistencia? ¿Hay alguna genética alrededor de eso que no entendemos bien? Y si una persona ha sido bendecida con eso, entonces cuando te sientes desesperado, lo que puedes hacer es algo que parece productivo o positivo en el mundo exterior para conseguir alguna sensación legítima de algo bueno. Y puede ser que tengas ese gen en el que tienes la genética para ello. Creo que tengo la genética para eso, pero son bendiciones. No queremos decir, mira, tengo un gen para la resiliencia, así que no destruí mi vida después del suicidio de mi hermano. No queremos contar con eso, porque si una persona tiene suficiente resiliencia, puedes llegar a donde te encontraste a los 30, donde como, oh, espera, he logrado mucho. Y luego algo dentro dice, espera, ¿eso realmente es cierto sobre mí? Porque si soy esta terrible persona, espera, ¿cómo hago esto? Y entonces puedes tener una mayor perspectiva. Y entonces lo que probablemente empiezas, digamos, a hacer por ti mismo era reconstruir una narrativa. Y es por eso que la construcción de la narrativa... Sí, claro, espera, esa historia es cierta, porque he conseguido un pase, he conseguido un pase y veo a la gente que durante años y años y años, la historia de que, ¿por qué no valen? acaba de llegar sin ningún desafío, pero cuando empiezan a ayudarles a hablar de ello y pensar en ello, muchas veces diré, bueno, mira, por lo que me estás contando, es decir, hay algo de vergüenza que escuchar en esta historia, pero parece que no es la tuya. Y eso es lo que ocurre en el caso del trauma agudo, donde puedes mirar, oh, mira, espera, alguien te hizo daño. Y entonces podrías empezar a pensar, bueno, te sientes avergonzado, ¿cómo funciona eso por dentro? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué tenemos este reflejo de vergüenza? ¿Y hacia dónde quieres que vaya? ¿O sientes rabia o frustración? La gente lo sabe, y a menudo cuando la gente no lo sabe, ¿cómo no sentirlo? Es que está volviendo hacia ellos, y entonces dices, bueno, ¿cómo es? ¿Qué te dices a ti mismo cuando te levantas por la mañana, cuando estás conduciendo en el coche? Recuerdo haber trabajado con alguien que conducía un largo camino al trabajo, y me enteré de que al trabajar con ella, le encantaba la música, le encantaba escuchar música, y entonces surgió que nunca ponía música en el coche. ¿Por qué no? Bueno, iba a hacer un viaje largo, ¿no? Porque no quería bloquear la narración en su cabeza. La narrativa negativa. Sí, claro, la narrativa negativa. Era como tú no vales nada, porque se siente que estaba en su mente justificada. Ese fue el autocastigo justificado por ser herido por otras personas, y cuando sacamos eso, estamos como, eso es increíble. ¿Y durante cuánto tiempo mantenemos ese castigo? Tal vez para siempre, a menos que entremos a verlo. La primera receta médica que escribí fue poner música en el coche. A medida que se hizo más consciente, ella pensó que era cierto. Hay una historia en mi cabeza, y esa historia se reproduce una y otra vez, de esa manera resumida. No vales nada, nadie te amará. Quiero decir, la razón por la que esta persona viene a la mente, hay un montón de gente como esta, cuyas vidas han cambiado realmente. Realmente una vez que son como, espera, en realidad no es mi historia. La lógica me dice algo diferente, pero la lógica ha tenido una cosa que decir al respecto. Todo ha sido a través de la emoción. Vamos a hablar de esta emoción, reconstruir la narrativa, y es notable como las cosas pueden mejorar. No es como un abracadabra, es una forma de pasar de la magia negra a la verdad. Hay una simplicidad en ello, y es por eso que el libro está diseñado para ser muy práctico. No está diseñado para hacer un tratamiento académico, está diseñado para decir, ¿cómo podemos hacer esto mejor ahora? Podemos empezar a mejorar solo con pensar, ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿Qué soy yo para mí mismo? ¿Qué está pasando en la gente que me rodea? Alguien que puede estar un poco diferente, no sé por qué, un poco diferente después de algo difícil. ¿Puedo hablar con ellos? Hay tantas cosas que podemos hacer, pero cada vez estamos más aislados en la sociedad. Estamos ocupados, corremos de un lado a otro, en desacuerdo con los demás, de muchas maneras, estamos tan aislados, que nunca desafiamos estas narrativas. Y eso fue lo sorprendente que vi, con tanta tristeza, al hacer la tarea de enfermería hace tiempo. Era como si hubiera tantas personas que llevan consigo el trauma de hace tantos años y está tan vivo como cuando ocurrió, y ha sido desde entonces el eje de su vida. No todo el mundo, pero sí de muchos. Has mencionado que hay una narrativa que decimos, no soy adorable, nunca seré lo suficientemente bueno, o no lo merezco, o no merezco esto. ¿Cuál dirías que son las tres mayores mentiras que nos decimos a nosotros mismos y que escuchas de la gente cuando viene a tu oficina? ¿Cuáles serían esas tres grandes mentiras? Mira, cuando dijiste, no merezco amor, no soy lo suficientemente bueno. ¿Y cuál fue el...? Me lo merezco. No me lo merezco, claro. Piensas en lo que significa no merecer amor. Significa que hay cosas que no son intrínsecamente defectuosas. Es decir, decir que uno no merece amor es una declaración general de persecución. Si piensas en lo que sería decirle eso a alguien como si estuviera haciendo una declaración general de que no merece amor, es horrible. Es por eso que el fiscal dentro de nosotros puede decirnos cosas que la gente fuera de nosotros generalmente no. No lo toleraríamos. ¿Cómo se atreve a decirlo? Pero está pasando dentro de nuestras mentes. El cambio práctico es como el no soy lo suficientemente bueno, porque si no soy amoroso, es una característica intrínseca. Entonces eso se traduce a bueno, no soy lo suficientemente bueno para hacer lo que me propongo. No soy bueno para lograr lo que sea. Y por supuesto que uno no es merecedor. Es decir, si todo eso es cierto, entonces no eres merecedor de nada. Hablando de afirmaciones generales, la prueba de ¿por qué creo con seguridad que esto es cierto? La psiquiatría no es de matemáticas. Tal vez es porque yo tengo una mención en matemáticas. Me encanta la prueba matemática de las cosas. Es que he visto más personas de las que podría contar que son profesionales en mi vida y los veo antes del trauma y después. A veces me maravilla cómo no solo piensan en sí mismos de forma totalmente diferente, sino que no saben que antes pensaban de forma diferente. ¿Creen que siempre han pensado así? Sí, nunca he sido bueno. Vaya. Esto siempre ha sido así. Es decir, nadie me ha querido nunca. Estás como, ¿qué quieres decir? Antes del trauma, tenías un gran trabajo, amigos y una novia maravillosa. Las cosas eran geniales antes, pero ya no lo son porque la consecuencia del trauma cambia nuestros recuerdos. Como si solo tuviéramos significado a través de la emoción unida a ellos. Si cambias los recuerdos, ahora hay un giro negativo en él. Podrías decir, bueno, ¿qué tal? ¿Podrías recordar a una persona que me hablaba de algún premio que era algo en el instituto o al principio de la universidad? Algo de que sentirse orgulloso y hablaría de eso y anclarse a eso. Algo como, oye, eso dice que ¿cómo puedo hacer las cosas? Que luego en el otro lado del trauma recortó que era una manera muy negativa de algo. Se le dio de una manera que no merecía. Sí. Se mostró como si no significara nada. Todo lo que hizo fue presionarme para que nunca pudiera estar a la altura. Y ahora, hay una explicación para evitar en el trabajo. O algo de una pareja pésima, tal vez incluso abusiva, alguien que podría ser mejor. ¿Por qué haría eso si tienes una expectativa de fracaso? Y si la expectativa de fracaso se basa en las falsas lecciones del trauma, bueno, tenemos algunos ejemplos poderosos de lo que hace esto. Olvidamos nuestras propias historias. Vaya. Dijiste que los recuerdos tienen un significado a través de las emociones que les hemos atribuido. Eso es cierto. Es muy cierto. Y si tienes un recuerdo, suena como lo que estoy oyendo decir. Si tienes un recuerdo del pasado que podría ser un buen evento durante muchos años y luego pasas por un trauma y de alguna manera te reconectas a ese evento o lo que sea, puedes cambiar completamente tus emociones hacia ese evento o hacer una experiencia negativa. Es una locura. Pero realmente creemos en algo impactante. Algunos me preguntan ¿qué cosas impactantes has aprendido siendo psiquiatra? Y esta puede ser la primera de la lista. Es decir, cerca de la parte superior de la lista. Nuestras historias son maleables dentro de nosotros. La gente ha sacado a relucir un par de veces como si escribieran ejemplos allí. Y hay una estación de tren en Londres, Pancras. Tal vez no lo estoy pronunciando de la manera correcta pero suena como Páncreas. Y como me encanta Inglaterra, pasé un tiempo en la universidad en Inglaterra. Amo Inglaterra. Amo estar en Londres. Y estaba por encontrarme con un amigo en la estación de Pancras. Piensas que eso debería ser algo alegre. Pero mientras caminaba hacia allí me sentí fatal. Terrible. Me sentí como ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Merezco estar aquí? Vine a ver a mi amigo porque soy un amigo. Me sentí mal conmigo mismo. Entonces me di cuenta de que mi madre murió de cáncer de Páncreas. Oh vaya. Y Páncreas suena como Páncreas. Fue en ese momento como eso es absolutamente lo que estoy pensando y pienso ¿qué es lo que eres? No fuiste a casa lo suficiente cuando tu madre estaba enferma. Estoy pensando sobre todo eso y me doy cuenta de que mi recuerdo de lo que ese lugar evocaba en mí cambió. Cambió mi sentimiento y necesitaba. Entonces ¿podemos mejorar? Podemos pero tenemos que mentalizarlo. Necesito parar y pensar mirar. Estas son dos cosas diferentes. Estás confundido para sentirte de cierta manera fatal. En realidad las cosas no son así. Estás feliz de estar aquí e hiciste un buen trabajo como hijo cuando tu madre está enferma. Realmente crees eso y puedes esperar a ver a esta persona. Él tampoco puede esperar a verte. Es por eso que tomo un tren desde el norte de Inglaterra y podría sentirme de otra manera. Es decir es mucho trabajo mental para no dejarse llevar en un estado de sentimiento negativo al que yo mismo me conduje con ese estado de sentimiento negativo. Así que digamos que no tenemos el terapeuta como un recurso para nosotros donde no tenemos los fondos o por cualquier razón no estamos cómodos haciendo eso todavía que soy un gran fan de me encanta la terapia. ¿Qué puede alguien hacer si se da cuenta de que usted sabe que estoy sintiendo alguna de estas mentiras o estos síntomas de angustia, frustración, depresión? Tal vez estoy usando una sustancia todo listo. Tal vez soy adicto a algo. Tal vez estoy en la negación de que soy adicto a algo. Lo que sea. O simplemente sentirse deprimido o sentirse o sentimientos de depresión. Sí. ¿Cuáles son las cosas prácticas que la gente puede hacer por sí misma antes de ir a procesar con un profesional capacitado? Sí, creo que es una buena pregunta porque no todo el mundo tiene acceso a eso y ciertamente no es algo que podamos conseguir fácilmente incluso si tenemos acceso. Y yo diría dos respuestas muy fuertes de parar y pensar hey, lo que está pasando dentro de mí tomamos lo que está pasando dentro de nosotros como un hecho. Esa mujer que conducía 50 minutos al trabajo todos los días y no encendía la radio para poder pensar en cosas horribles sobre mí misma. Nunca pensó si una vez en ello. Hasta ese comentario sobre por qué hay música en el coche. Espera un segundo. Ahora está pensando en ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Lo que está ligando al segundo punto, a la narrativa sobre mí mismo y mi vida. ¿Y qué es lo que realmente pienso? Es volver atrás y observar las cosas desde un punto. Y si piensas en el trauma, predispone a eso. Es decir, sé que el trauma no es simple, pero yo diría que el trauma ama eso porque entonces no volvemos a mirarlo. Simplemente lo quitamos. Bueno, ese es un hecho. Eso es. Y ahora aquí estoy. Y es como, eso no es un hecho. No es que no sea así. ¿Podemos ver qué está pasando dentro de mí? ¿Cuál es la narrativa que estoy construyendo? Y eso puede ser muy útil para las personas que no tienen acceso a recursos externos. Si puedes encontrar una persona de confianza con la que puedes hablar, una vez que empiezas a hacerlo, si puedes sentarte con alguien, amigo, familia, alguien, alguien de confianza, porque tenemos mecanismos de comprobación de errores dentro de nosotros que no usamos cuando estamos pensando, pero usamos cuando estamos hablando. Y eso es porque es increíble la cantidad de veces que, oh, dije eso y ahora me siento muy diferente. Aunque lo haya pensado diez mil veces, oigo esto todo el tiempo, empezar a poner palabras a nuestra historia, hablar de ello a otra persona, incluso hablar de ello a nosotros mismos, poniéndole palabras. Entonces ponemos todo nuestro cerebro en línea. ¿Qué importancia tiene lo que pensamos y lo que decimos a nosotros mismos a diario? Es muy importante. ¿De verdad? Es muy importante. Cuando era niño, la gente hablaba de, oh, esta es la sopa en la que estás nadando. Es solo un giro de la frase, a como esa es la sopa en la que estamos nadando, el ambiente en el que estamos. Mucho de ello viene de afuera, pero no tanto de como viene de adentro. Nos afecta absolutamente todos los días. Es como podemos perpetuar durante años y años y años el trauma dentro de nosotros porque tú piensas ¿por qué no nuestra mente? Es decir, nuestros cerebros son muy sofisticados en muchos aspectos. ¿Por qué no volvemos atrás y hacemos un inventario? ¿Cómo reiniciar el sistema y mirar el pasado? ¿Por qué no lo hacemos? Es como estar en un huracán, solo tratas de sobrevivir en el huracán, pero le das a una persona un poco de paz y estás como espera, ¿qué es? Y ahora puedo pensar en eso mientras que antes no podía. Creo que es una inmensa importancia y he visto que eso se repite clínicamente una y otra vez. Esa persona no se da cuenta de que está viviendo en un huracán y que viene de aquí y que ha luchado y que puede decir algo, bueno, puede ser algo de eso, eso fue hace 15 años. Así que la gente me miraba como, ¿qué crees? Eso fue hace 20 años, eso no me afecta ahora, pero cuando miramos les ha afectado todos los días desde entonces hasta ahora. Y la última historia del libro habla de eso, habla de alguien que ha cambiado mucho su vida al ser capaz de darse cuenta de que, no, esa cosa de hace 20 años me ha estado oprimiendo absolutamente todos los días desde entonces y no quiero que sea ese el caso nunca más. Quiero mirarlo y decir, ¿es verdad? Debo sentirme así y si es así seguiré haciéndolo, pero me voy a dar la oportunidad de mirarlo de nuevo. Toda la vida es diferente. Así que preguntarse qué está pasando dentro de mí y cuál es mi narrativa sobre mí mismo son las dos primeras cosas que deberíamos hacer. Sí. Quiero decir, ¿eso es lo que pasaría? Si ibas a un terapeuta sería esencialmente pasar por ese proceso también. Y entonces, ¿dónde comienza realmente la curación? ¿Es la toma de conciencia? ¿Es la conversación? ¿Es la reestructuración de la narrativa? ¿Sólo se necesita tiempo? ¿Cómo se produce realmente la curación? Puedes empezar en un momento, digamos sin mentir, hay algo nuevo. Hay una nueva forma de pensar en esto o nuevos datos. Muchas veces lo que sucede es que alguien viene, digamos, viene a hacer terapia y entonces puedo mirarlo y decir, si trabajamos juntos hay mejoría a lo largo de meses o incluso años, pero a menudo podemos rastrear la mejora de nuevo a la primera sesión de decir, escucho lo que estás diciendo y hay otra manera de ver esto que creo que no es solo un desaire, pero es una manera que realmente consiste con la verdad. Y puedo decirte eso porque todos somos únicos, pero encajamos en los patrones y he visto esos patrones una y otra vez, lo que me da la esperanza de que a través de la lente única sobre ti hay una manera diferente de pensar que esto es real y puede cambiar realmente. Hay una mirada de asombro por no condenarnos si lo hacemos. Nos condenamos si no lo hacemos. A menudo tenemos estos conflictos, conflictos centrales de maldición si lo haces, maldición si no lo haces, tengo que cambiarlo, no puedo cambiarlo. Entonces eres como, mira, esas no son las únicas dos opciones y no es un desperdicio. Eso es muy importante porque a menudo la gente piensa, bueno, la psicoterapia se trata de conseguir que te sientas mejor. No se trata de eso si es a través de una lente de falsedad. Si una persona realmente hace cosas de las que se avergüenza, hablemos de ello y cambiémoslo. La idea es hacer que te sientas bien por cosas que deberías sentirte mal. La idea es ayudarte a no sentirte mal por cosas que no deberías. Normalmente es lo que hacemos y a veces implica medicamentos y hay otras cosas que hacer. Entonces, ¿hay problemas médicos involucrados? Hay un problema de tiroides. Hay muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero el sistema sanitario es un caos y el sistema de salud mental está tan centrado en la superficie que no quisiera ser crítico. Hay muchos buenos profesionales dentro del sistema, pero los sistemas están rotos. Así que es muy posible que vayas a recibir tratamiento y que nadie hable realmente del trauma. He visto esto una y otra vez. Gente que ha tenido y no lo estoy inventando o exagerando, cuatro, cinco, seis estancias residenciales por adicción y la adicción donde si tú quieres vas a sentarte y hablar con esa persona. Es muy obvio, como la persona que está tratando de suicidarse no es, oh, puede alejarse de esa sustancia. Es decir, a veces ves eso, pero ves historias. Se trata de decir ¿qué está buscando esta persona? Están buscando escapar del sufrimiento o tratando de no estar más vivos porque quieren terminar con su propio sufrimiento o porque creen que se lo merecen. Y la mayoría de las veces nadie ha tomado ninguna historia de trauma de esa persona. De verdad. Cuando eso es un fallo de nuestros sistemas, cuando está muy claro si se empieza a hablar de trauma, ahí es donde está el dinero, por así decirlo. La mayoría de las veces es como ¿por qué esa persona está haciendo eso? Entonces empiezas a aprender cuál es su diálogo interno. ¿Qué le ha pasado? ¿Fue un trauma agudo? ¿Un trauma crónico? ¿Un trauma vicario? Pero se llega al trauma y sí se entra en el capó y se abordan los problemas. Entonces el impulso hacia la sustancia cambia. En mi opinión, la mayoría de las personas que están en remisión del abuso de sustancias ya no las usan, no están en su vida, esa enfermedad, esa dolencia, esa adicción ha terminado. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué sueles responder a eso? Abordando el trauma. Abordando el trauma. Absolutamente. La gran mayoría, casi todos los traumas son el impulso. Casi todas las adicciones tienen su origen en el trauma como una adicción al abuso de sustancias, digamos. Sí, la mayoría. Sí, la mayoría. Puedo decir que el 70 o el 90%, pero he trabajado con ellos en números muy altos por lo que cuando hablas con personas que han fracasado en el tratamiento de la adicción y es una forma horrible de decirlo, ¿por qué han fracasado en el tratamiento? Porque el tratamiento no abordó lo que realmente está sucediendo en ellos. Sí. No abordan el trauma y dicen, mira, vas a abrocharte el cinturón y si vas, creo que doble hace un gran servicio a la gente, pero hay una forma en la que esto puede extrapolarse. Vamos a entregarlo a tu poder superior y hacer un inventario, pero no estás mirando realmente lo que está impulsando el problema. Eso atrae a los aspectos de nuestra sociedad que quiere soluciones rápidas. Queremos soluciones rápidas y que sean baratas. Y no es doloroso. Sí. Y no es doloroso. Sí, sí. Es doloroso hablar del trauma, pasar por... Ahora la gente habla de que se está volviendo más saludable. Es muy interesante cómo la gente en un sentido da la bienvenida al dolor, como el dolor de hacer ejercicio. Es difícil, pero sabes que te vuelves más saludable. Lo mismo puede suceder donde el tratamiento del trauma es arduo, pero la persona piensa, me estoy poniendo más saludable, pero nuestros sistemas, vuelvo, a esta analogía que nuestros sistemas están construidos para pulir el capó y el tratamiento del trauma es más caro. Se lleva a cabo con el tiempo, involucra a seres humanos que están bien entrenados, interactúan con otros y es mucho más fácil decir, mira, vamos a pulir la superficie de cualquier cosa, arreglar un poco y luego lanzar algunos medicamentos a la gente. Y por eso no se resuelven en absoluto estos problemas. Y no son problemas de ciencia espacial, mediante una reorientación de la prioridad, recursos y el reconocimiento del problema. Podemos ayudar adecuadamente a las personas que a menudo no tienen ninguna vía de ayuda, aunque tengan un buen seguro. ¿Qué pasará en el mundo en los próximos 20 años si no empezamos a abordar nuestros traumas antes? Estamos en verdaderos problemas y no quiero ser un agorero como, oh, las cosas solo van a empeorar, pero nuestro aumento en la interconexión, por ejemplo, a través de redes sociales que puede hacer mucho bien, pero también es una ruta para hacer mucho mal y la capacidad de llegar a los demás a menudo de manera agresiva y creo que es el trauma que nos desvincula de los hechos. Es decir, ¿cuántas disputas de hechos ha habido? Es decir, las clásicas. Mira el tamaño de la multitud. Podría estar un niño en cualquier parte del país mirando, ¿esta es una multitud más grande que esta? Bien, eso es obvio, pero ¿por qué la gente insiste en la comparación? ¿Cómo llegamos a eso? Creo que llegamos a esa manera a través del trauma. ¿Qué te dice eso? Es decir, si tú y yo sumamos uno más uno, pero yo insisto que son tres, cuando tú dices que son dos y yo me mantengo firme, podrías decir, ¿qué diablos me pasa? Bueno, lo que está mal es que no estoy priorizando lo que es correcto. Es decir, es una forma de decir, mira, no me importa lo que es correcto, me estoy imponiendo, estoy enfadado, me siento denigrado, rechazado, me siento mal conmigo mismo y voy a salirme con la mía. Y si digo que uno más uno son tres, lucharé por ello a muerte. Sí, claro, ¿por qué? Porque no se trata de decir la verdad, sino del hecho de que me siento herido y enfadado. ¿Cómo es que nadie se percata de eso en nuestra sociedad? Y la capacidad de llegar a los demás con tanta rapidez, estando desvinculados de los hechos, que creo que viene del trauma. Luego se intensifica y somos cada vez más agresivos con los demás. Creo que eso fue parte del comportamiento y la conducta. Tú y yo crecimos en una época similar, algo de lo que la gente dice y hace un escenario público. En las redes sociales, sí, sí. Sí, claro, es decir, ¿piensas en las críticas? Nunca te acercarías a la cara de alguien y harías eso. Nunca haría eso. Incluso la crítica sin piedad cuando se dice, o la crítica de las personas que murieron o fueron capturadas en combate por nuestro país. Haber criticado a alguien era inimaginable. Me crié en una iglesia cristiana. Yo simplemente asumí ir a la iglesia y gritar blasfemias. Es una vergüenza hacer eso. Pero sí, de alguna manera la agresión en eso atrae a la gente que tiene sus propias agresiones frustradas. De alguna manera eso está bien. Y creo que esta pérdida de conducta y comportamiento como, ¿qué significa realmente decir eso? Como, ¿a quién estoy lastimando? ¿A cuántas personas estás hiriendo que tienen un ser querido muerto o un ser querido capturado o desaparecido en acción y vamos a denigrarlos? ¿Cómo llegamos a un punto en la sociedad en el que aceptamos eso de la gente en posiciones de poder? En lugar de decir, oye, no me importa cuál es tu agenda. Tu agenda podría mejorar mi vida. Es tu agenda política. Hacer la vida así. Todavía voy a votar en contra de ti porque hay un conjunto superior de ética y moral en mí que dice, incluso si lo que estás diciendo creo, es bueno para mí. Voy a rechazarlo de todos modos. No lo vemos como solíamos verlo. Tenemos que volver a centrarnos en cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son las cosas que son más importantes que la razón? O salirme con la mía o tener alguna opinión política. Lo siento, es una respuesta larga a tu pregunta, pero se refiere a cómo va a ser a menos que veamos lo que está subyaciendo, lo que nos llevaría de la forma más básica argumentar que uno más uno es tres cuando claramente no lo es. Tenemos que verlo y eso es impulsado por el trauma. Así que el trauma, lo que te estoy oyendo a decir es que la gente está herida y enfadada, hay un trauma debajo de eso, de lo contrario no estarían enfadados si no tuvieras un trauma con el que no has lidiado. Sí, y si no vemos eso, seguimos sin entender cómo es que no podemos entendernos, porque yo estoy tratando de convencerte y tú estás tratando de convencerme, pero si ambos venimos de un lugar herido y enojado, bueno, lo que a menudo presencio es que estas dos personas están discutiendo, lo veré en algún debate político y ninguno de ellos sabe cuáles son los hechos, ambos quieren tener la razón y cómo no viene eso de un lugar de dolor, como si te sintieras razonablemente bien contigo mismo, y sintieras que he podido abrirme camino en la vida, si pongo cinco centavos de esfuerzo, puedo obtener cinco centavos de vuelta, si realmente lo sientes, tienes una oportunidad, entonces, ¿cómo estás tan herido y enojado como para discutir sobre lo que es verdad y lo que no? Solo quiero tener la razón, no me importa, no ocurre sino a través de la lente del trauma. Sí, ¿cuáles dirías que son los principales síntomas que ves entonces en la gente la mayoría de las veces? ¿se pasa más en una depresión o en una angustia? ¿Y dónde está eso? ¿Cuál es el trauma subyacente? Si ves una depresión, angustia, frustración, cuando vienen, ¿es un trauma sexual? ¿Es que sus padres se divorciaron pronto? ¿Se trata de que fueron acosados? ¿Es que simplemente no se sintieron amados? ¿O qué les pasó? ¿Cuáles son los principales traumas que ves debajo de la depresión y la angustia? Bueno, es una respuesta complicada, pero trataré de simplificar. Los traumas más comunes que veo son los más comunes. Así que el abuso sexual es tan frecuente. La negligencia es muy frecuente, eso es lo que más veo, pero simplemente porque es lo más frecuente. El impacto de los traumas es único para cada persona y algo de eso implica, bueno, ¿cuándo ocurrió el trauma? Cuanto más pasan los años, más difícil o es más profundo puede ser el impacto. Pero de esto es como, ¿cuál fue el momento del trauma? Parte de eso es también como las personas se están interiorizando o externalizando. Las personas que se exteriorizan pueden ser muy francas y tener un impacto negativo en el mundo, ya sea desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la violencia o del abuso o del daño a los demás. Hay personas que están traumatizadas y repiten ese trauma en otros. Ciertamente no son todos, pero es un fenómeno conocido y es la exteriorización de la sensación de tal teoría y tal vulnerabilidad en el interior. La forma de tratar de ganar dominio es ser abusivo con los demás, lo cual puede comenzar con niños que intimidan a otros niños, hasta niños que repiten el mismo trauma sexual o de relación como adulto que fue perpetrado en ellos. Ahí vemos como alguien es más propenso a ser externalizado que las personas que están internalizando. Ahí es cuando vemos la depresión, ansiedad, aislamiento, trastornos del sueño porque no pueden controlar su mente. Y el último factor es el tipo de brújula emocional que tenemos. Es decir, hay personas que pueden ser muy resistentes y tener muchos traumas y luego hay personas para que las cosas que podríamos a gran escala considerar relativamente leves les impacta de manera muy significativa porque es un trauma emocional meticulosamente afinado. Tenemos que decir bien, ¿cuál es el trauma? ¿Qué está haciendo el trauma en esta persona? Tenemos que ver qué tipo de mecanismo de apoyo tienen. Hay mucho que hacer. Tal vez no sea una respuesta a tu pregunta, pero pone de manifiesto los factores implicados. Sí. ¿Qué le sucede a nuestro cerebro cuando experimentamos un gran trauma, especialmente en edad formal? Sí, el cerebro, ahora tenemos la capacidad de mirar lo que está pasando en el cerebro. No de la manera, esperemos que algún día, pero decir, mira, ¿cómo está funcionando tu cerebro? ¿Qué parte está más activa? ¿Qué partes se comunican con otras? El trauma, por ejemplo, hace que el sistema vigilante en nosotros sea más activo. Si tomas personas que son similares en muchos aspectos, es lo máximo que podemos conseguir, pero un grupo tiene un trauma realmente significativo, el otro no. Ahora de nuevo, es una ciencia inexacta, pero puedes dividir en dos grupos y luego ves si alguien sin trauma ven a una persona que se acerca a ellos, las partes del cerebro que están interesadas en como, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te acercas a mí? ¿Cuál es el contexto? ¿Hay algo colaborativo o interesante? Quiero estrechar tu mano, estoy interesado, pero si ves a través de la lente del trauma, todo viene a través de la vigilancia, que es como, te estoy mirando, ¿vas a hacerme daño? Y los cambios en el cerebro son tan profundos. Si piensas en cómo navegar por la vida de una manera óptima, en lugar de ver a tu jefe venir hacia ti y pensar como, oh, estoy haciendo buen trabajo, esta persona viene hacia mí, podemos tener una conversación, puedo obtener beneficios de esto, esto puede ser bueno para mí. Si solo piensas en cómo vas a perjudicarme ahora, actúas de forma totalmente diferente, o si la gente que busca relaciones, si todo es escudriñar para quién va a ser dañino, ¿cómo encuentras a las personas que podrían ser buenas para ti? Y por cierto, la gente que es depredadora, puedo decir que eso absolutamente, porque la gente que es depredadora y dice, ¿cómo deciden con quién salir y con quién trabajar? Están escudriñando en busca de las personas que pueden ser su presa. Las personas depredadoras que son sociópatas, la depredación es una forma de sociopatía, a menudo han pasado por su propio trauma, pero están externalizando, entonces son muy, son audaces porque voy a ver esto como en una habitación llena de gente y sé decir de la mayoría de las personas, conozco a la mayoría de la gente y sé quién es vulnerable y ahora hay alguien más en la sala que también sé que es un depredador y esa persona que comparte conmigo es quien está interesado y quedo impresionado. Vaya, sin embargo, es probable que ni siquiera esté pensando en ello. Es algo que ocurre inconscientemente. Sí, sí, porque pueden ver cosas como el lenguaje corporal, los microcambios afectivos, ¿cómo mantienes la mirada de otra persona si miras a otro lado? Es tener algún tipo de entrenamiento. Yo mismo puedo ver algunos aspectos, pero estoy lejos. Es decir, como psiquiatra durante 20 años, no soy tan bueno en eso, como un depredador, porque eso está en ellos naturalmente. Eso es solo en ellos. Sí. Se habla mucho de los narcisistas en el mundo actual. Es un narcisista alguien que acaba de ser fuertemente traumatizado y lo comunica externamente en lugar de hacerlo internamente. De verdad. Sí. Sí, es una porción relativamente pequeña de la población la que hace la mayor parte del daño. Yo diría que fuertemente porque las personas que son narcisistas tienen ese elemento externalizador y no hay ninguna interrelación allí con la capacidad de inteligencia. Así que la gente que es narcisista puede ser muy capaz en el mundo. A menudo estos recursos dentro de ellos, la forma en que se imponen en el mundo es de una manera que tiene que ver con la destrucción. Porque el narcisismo viene a través de la lente de la envidia, que es diferente como si hubiera diferentes léxicos, pero la forma en que aprendí esto y el léxico que uso, los celos son algo benigno. Si tiene algo que yo quiero, yo también lo quiero. Tal vez me esfuerce por ello, tal vez no pueda conseguirlo, como si alguien fuera más joven que yo, no puedo hacerme más joven. Hay otras cosas en las que puedo colgar mi sombrero de cómo me siento. La envidia es muy diferente, la envidia es destructiva y quiere derribar a los demás para decir, yo estoy aquí y tú estás aquí, no necesito venir aquí, puedo hacerte caer. Y la gente hace eso. Un ejemplo clásico es de los hombres que silban a las mujeres. Es decir, ¿cuántas veces una mujer se ha dado la vuelta y ha dicho, me han silbado, vamos a tener una cita? Nunca. Pues no está diseñado para ser eficaz en lo que uno podría pensar como, oh, es una manera de abrir alguna posibilidad. No es eso. Es un sentido de deseo, un sentido de ira y frustración que entonces dice, hey, no puedo quitarle eso a esa persona, lo que sea, su belleza o su juventud, no se lo puedo quitar, pero puedo hacer que se sienta mal. De verdad. Puede silbarles y ahora esto se siente como depredador y ser atacado y la gente describe lo que se siente. No se siente bien. Eso es envidia. Es decir, no puedo tener lo que tú tienes y no puedo quitártelo, pero hay algo que sí puedo hacer. Puedo hacer que te sientas mal contigo mismo. No importa que tengas esa cosa que yo quiero, yo ya te las quité. Y es ahí donde el narcisismo que viene a través de esa lente de la envidia y la capacidad, cuando veo la destrucción masiva, ya sea en una familia o tal vez en nuestro paisaje político y mira, ¿cuáles son las raíces de eso? Muy a menudo se llega al narcisismo. No nos damos cuenta de los inmensos peligros que se supone no reconocer con qué se trata y lo hicieron. Eso es sobre el yo y esa persona está atrapada en un pozo sin fondo. Nunca te sientes bien sobre ti. Puedes quitarle todo a todo el mundo y no estás lleno. Sí, claro, y no estás lleno porque lo has desperdicado. Entonces, ¿cómo aprende un narcisista a sanar su propio trauma cuando típicamente no querría decir algo que está mal con ellos? Sí, sí, es muy difícil. La gente que sufre de narcisismo si es interno, más bien si se internaliza, incluso entonces es difícil porque hay mucha vergüenza asociada a ello y para admitir o reconocer cualquier cosa se necesita lo que se llama fuerza del ego o el del viejo sentido del ego como ¿qué es lo bueno de nosotros? Nosotros en nuestro mejor momento, nuestro mayor enfoque se necesita la fuerza del ego para decir cosas difíciles sobre el yo. Así que la gente que sufre de narcisismo muy, muy raramente se someterá al tratamiento. De verdad, sí. Muy raramente. Transistirían a la terapia durante años, ¿verdad? Muy, muy raramente. Cuando vienen a tratamiento suele ser por algo externo. Como si estuvieran obligados o se sintieran forzados. Bueno, la familia de esa persona dice, mira, no vuelvas a menos que te comportes adecuadamente. O se han metido en algún problema legal y hay que hacer un trabajo de terapia. A menudo hay elementos de compulsión como ser más propenso a buscar ayuda como humanos y para los que somos menos propensos. El narcisismo es una fuerte defensa contra la vergüenza y la inadecuación. Entonces, puedes ver cómo eso cae en la categoría de personas que son mucho más propensas. Así que, cuando vamos a buscar ayuda y es toda una estructura defensiva, no se trata de que la gente pueda separar. Como yo sé quién soy y sé cómo soy cuando me deprimo y no me gusta eso porque no soy yo como para estar letárgico y no me levanto de la cama y no estoy ahí para la gente que quiero. No me gusta eso y quiero volver a ser yo. Es diferente cuando lo que sucede es parte de la estructura del personaje. Bueno, la persona y hace falta mucho valor para reconocer algo así y decir, mira, quiero mejorar eso en mí mismo y sé que tengo que mirar realmente las dificultades y he trabajado con gente que hace eso. De verdad. Simplemente no lo ves. Es raro. Sí. ¿Cuándo suele ocurrir que acudan a ti? ¿Es como si un mundo se desmaronara o como si tuvieran una crisis masiva? Sí. Y eso es lo que hace la compulsión como algo alrededor que se desmorona significa como tienes que ir o su familia no quiere verlo más. Algo así, pero incluso a menudo hay un empuje y un tirón. Bueno, todos podemos hacer esto en la terapia. A veces tratamos de mantener las cosas en superficie. Es como dejarlo ir un poco más profundo. Va a ser doloroso, pero puede haber mucho más de eso. Pues la idea es cómo voy a ir a terapia porque creo que debo, pero no quiero ser vulnerable. Es por eso que se necesita construir una relación de confianza antes de empezar con las cosas difíciles. ¿Hay alguna manera de curar el trauma sin volver a experimentar el dolor del trauma? ¿O simplemente hay que pasar por el dolor para llegar al otro lado? Es decir, hasta cierto punto creo que tienes que pasar por dolor. De nuevo, hay excepciones en las que alguien está bendecido con un montón de egos de mucha resiliencia y puede mirar y decir, mira, yo sé esto, esto y esto es verdad sobre mí y esto es algo que no quiero que esté en mí y pueden compartir y dividir, pero normalmente no es así. Normalmente tenemos que mirar el dolor de ello, pero eso no significa revivir cada detalle. Muchas veces la gente piensa que si voy a trabajar, incluso en mi propia mente, trabajar en el trauma y hablar con otra persona, voy a tener que decir cada detalle sobre algo. No dirás todos los detalles. ¿Eso es lo que estás diciendo? Bueno, la mayoría de las veces no tiene que hacerlo. A veces es necesario cuando la sensación de vergüenza es tan alojada en el detalle y a veces hay que hablarlo. Sí. La mayoría de las veces estamos hablando de la idea de no tener que pasar por todos los detalles, también enfatizar a la humanidad que lo ha vivido, como cuántos de nosotros tenemos traumas. Hay un elemento común que al contarme a alguien cuál es su trauma y cómo le hace sentir, sigue habiendo vulnerabilidad. Entonces podemos tener una comprensión compartida, como si yo pusiera palabras y ellos pusieran palabras donde puedan sentir que yo entiendo lo que están pasando dentro de ellos. las personas no tienen que decir hasta el último aspecto. Sí. ¿Cuál es tu definición de vergüenza? La vergüenza. Existe esta idea de afecto central y es solo una especie de tecnicismo, pero los efectos son una especie de despertar en nosotros. A menudo pensamos en la excitación como algo sexual y podrías ver cómo es eso, como algo que excita a una persona sin elección. Muchas cosas se han despertado en nosotros. alguien se para, se pone delante de ti, te empuja, el miedo o la ira se despierta y sabemos que recorre el cuerpo de la persona y ves cambios en la conducta de la piel. La persona se está preparando para luchar o huir y los patrones centrales cambian y entonces lo saben. Eso es interesante. El conocimiento de ello viene después porque eso es menos importante para, digamos, mantenerse vivo. Lo mismo ocurre con la vergüenza que se despierta en nosotros y es solo este horrible sentimiento de pavor del yo y piensas ¿por qué hay estos efectos centrales en nosotros? Se trata de la supervivencia, es decir, si alguien aparece delante de ti y te empuja y todo tu cuerpo se prepara para luchar o huir, entonces lo sabes. Eso tiene que ver con la supervivencia. La vergüenza también tiene una función en nosotros. ¿Te imaginas hacer algo sin vergüenza? Todavía lo hacemos en algunos casos. Vivimos en pequeños grupos. Si te levantas en medio de la noche y te comiste toda la comida no pasa nada si te sientes avergonzado. Se te impone la vergüenza al día siguiente es como no vuelvas a hacerlo porque eso podría acabar con la vida de todos. Así que tiene una función pero cuando se despierta y no se despierta por una buena razón como si uno no hubiera hecho algo vergonzoso pero se despierta por ese sentimiento de vulnerabilidad. El trauma puede ser crónico como el trauma crónico del racismo sistemático que le dice a alguien o eres menos recibes ese mensaje una y otra vez. Es un tipo diferente de trauma pero no es menos válido. Donde lo vemos por supuesto más dramáticamente es el trauma agudo. Alguien en una sala de emergencias después de una violación está hablando de lo avergonzada que se siente. Es como ¿por qué? Bien porque la vergüenza se despierta en la persona. se crea a partir de la sensación de vulnerabilidad. Entonces si esa persona no tiene una ruta es decir como por supuesto ¿qué se creó en ti? Y ahora tenemos que hablar de qué hacer con él porque si no sabemos lo que hará irá dentro de ti. Ahí empiezan los cambios en el sistema inmunológico. Esa persona tiene más probabilidades de tener un problema autoinmune más adelante en la vida de tener enfermedades cardiovasculares más probabilidades de deprimirse más probabilidades de abusar de sustancias. Eso es lo que sucede con la vergüenza. Vamos a ver eso si podemos verlo en una sala de emergencias justo después de que haya sucedido. Es un gran momento para hacerlo porque se puede ayudar más a esa persona de forma aguda pero lo sorprendente es que podemos hacerlo 40 años después y seguir teniendo un impacto porque un paralelismo con la salud física es un absceso es una infección dentro de nosotros que está amurallada. A veces puede haber un absceso que no nos hace nada pero la mayoría de las veces provoca síntomas fiebre baja fatiga nerviosismo no es bueno tenerlo dentro de nosotros y lo veremos avanzar como lo haría un absceso durante años años y años donde esa cosa dentro de nosotros está girando todos esos pensamientos y sentimientos negativos y podemos buscarlo desbloquearlo exponerlo a la luz y entonces ya no tiene que hacer daño y hay una especie de simplicidad el trauma hace que la vergüenza se despierte en nosotros se amuralla y luego cambia nuestros sentimientos sobre nosotros mismos que luego cambia nuestros recuerdos y luego cambia nuestro estado de ánimo la ansiedad y el comportamiento hay una simplicidad en ello y la verdad y lo mental se basa en la simplicidad muchas cosas son complicadas pero que sean baratas no significa que sean fáciles pero hay una simplicidad para entenderlas pero eso es una respuesta larga a tu pregunta pero así es como llegamos a lo que sucede desde el trauma despierta la vergüenza y como llegamos a 40 años después y algo que ha rodado dentro de la persona y la ha dañado durante estos años cuanto antes lo abordes mejor si absolutamente cuanto antes mejor durante 25 años no pude dormir por la noche tardaba una o dos horas cada noche en conciliar el sueño y no sabía por qué mi mente iba a toda velocidad pero no entendía por qué ocurría durante tanto tiempo literalmente pocos días después de que me abriera sobre el abuso sexual por primera vez y tengo 30 años es como si pudiera quedarme dormido en 5 o 10 minutos y toda mi vida no me he dormido o simplemente me quedaba tumbado en la cama durante horas y finalmente me dormía y luego tenía que despertarme tarde nunca sentí que podía realmente conseguir el ritmo es increíble es tan asombroso lo que dijiste como si solo hablaras de ello abriéndote sobre ello y luego algo tan impactante durante años tal vez tuviste una concepción de decir ese soy yo esa es mi identidad sí eso no va a cambiar así que me enfrento a esto todo el tiempo y entonces oh aquí hay un cambio sí hay una biología cerebral detrás de eso y hasta ubicaría las áreas como el área tejemental ventral y la amígdala cómo pensar en las partes de tu cerebro que creo que estaban tan enlazadas porque cuando internalizas ese sentimiento de responsabilidad o vergüenza o lo que sea que está dentro de ti que viene de la vulnerabilidad hace la hipervigilancia y entonces esas partes del cerebro no quieren dormir no es que no estuvieras durmiendo protegerse sí una parte de tu cerebro dice esto es bueno para ti esta incapacidad de dormir puede mantenerte vivo esa parte del cerebro tiene su opinión pero eso se perpetúa porque el cerebro decide bien esto no es genial pero es lo mejor que hay entonces cuando incluso te abres a ello debe haber alivio como el lente del absceso oh dios mío entonces esas partes del cerebro se calman y todo tu cerebro decide ya sabes lo que es bueno en la noche el sueño es el reparador porque no tenemos eso porque en realidad estoy a salvo si tienes esa sensación de que estoy a salvo creo que puedo ir a dormir no creo que nada malo me vaya a pasar cuando esté durmiendo y mira la inmensidad de ese cambio solo con hablar de ello es tan poderoso porque es tan impactante y puede suceder con un cambio tan rápido de solo dejarlo salir y pienso ¿por qué? porque lo que debe haber ocurrido en ti es un cambio hacia la verdad absolutamente sí hablar de ello y luego reescribir la historia como dijiste que es enorme la historia para mí era no soy suficiente no me sentía amado soy abusado se aprovecharon de mí había como una constante así que siempre estaba en guardia buscando eso en lugar de reescribir la historia y creo que eso es ¿no es fascinante? esas son las mismas palabras que aquí pongo de personas de todo el espectro sin importar la demografía de su edad el género el tipo de trauma en mí eso es mi diálogo también porque eso es lo que la vergüenza nos hace como no eres bueno nadie te amará nunca podrás estar a salvo ese es el mensaje una de las razones por las que escribí el libro fue darme cuenta durante años que lo escucho siempre no importa el tipo de trauma o el tipo de persona que esté frente a mí pensé bueno hay algo que sucede aquí a nivel fundamental de nuestros cerebros y entonces si piensas en la psicología de la neurociencia nos dice la respuesta si eso es poderoso que más necesitamos saber sobre el trauma o para cualquiera que esté escuchando o viendo si no han empezado a procesar ciertas cosas o tal vez se sienten esta angustia o frustración o sentimientos de depresión que más le dirías a los que están escuchando sobre lo que podrían hacer sobre lo que podrían hacer a continuación creo que lo primero que diría es enfatizar que lo que está pasando dentro de ti no es demasiado complicado para ser resuelto ese es el pensamiento tenemos pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento y parece tan simple como si tratara de desatar el nudo gordiano ¿cómo voy a salir de esto? y saber que eso no es realmente cierto no es demasiado complicado para ser resuelto pero lo vemos de una manera diferente es probablemente por lo que la historia del nudo gordiano tiene miles de años es la mitología como bueno no es lo que se hace hay cosas que podemos desenredar pero que no tenemos que hacerlo y la idea de hacer una nueva narrativa mirar lo que está dentro de ti significa que no tienes que desatar eso saber que en cierto sentido la sencillez es tu amiga eso nos da mucha esperanza y que podemos empezar a sentirnos mejor muy pronto al igual que me parece maravilloso cómo ha cambiado tu vida en pocos días esa es realmente la verdad es decir cuando fui por primera vez a ver a un terapeuta no sabía qué hacer cómo se supone que voy a actuar tenía estos pensamientos en mi cabeza recuerdo haber dicho mi hermano se suicidó y era como sentir tanto en ponerlo en palabras porque hay una inmensidad en él que estaba más allá de mí así que en lugar de decir es mi culpa debería haber visto debería haber sabido debería haber hecho esto soy malo porque me fui y conseguí ese trabajo no estaba cerca no estaba cerca de él y todas estas cosas es decir esto es más grande que tú y las cosas que son más grandes que nosotros nos dan cierta libertad de ellas incluso la idea de que la gente hace cosas terribles a otras personas porque nos perdemos en la idea de que nuestros es decir nuestros traumas son únicos pero la idea de que esto nunca le ha pasado a nadie más y la idea de que no la gente abusa de otras personas la gente muere en accidentes la gente se suicida y hay una humanidad que lo ha vivido esto es tan importante a la hora de hacer el trabajo que no entiendo que se esconda lo que somos porque todos estamos traumatizados en mi visión de las cosas porque eso es lo que veo en el mundo que me rodea tengo una idea de lo que se siente porque mi trauma no es el tuyo y no estoy siendo presuntuoso en una forma de decir lo entiendo pero los sentimientos son subyacentes de vergüenza y frustración lo entiendo eso es sobre todo lo que la gente quiere en una sensación de me siento tan aliviado luego hablo contigo y tengo la sensación de que me devuelves la mirada como si pudieras entender y no retrocedes por mí de hecho puede que te acerques metafóricamente porque puedes relacionarte con lo que está pasando en mí eso me quita la idea de que oh si comparto esto expongo al mundo que soy horrible no querible indeseable es como encender las luces y mostrarle al niño el montón de ropa que parece un monstruo así es como nos metemos dentro de nosotros no puedo mirarlo es complicado y que vergüenza me da hablar de ello es como no es exactamente lo opuesto de encender las luces mirarlo podemos mirar por todas partes y que hace eso hace las cosas mejor hablando de tu vergüenza si es decir hace brillar la luz en todas partes como lo haces he hablado con la gente sobre su sentimiento de vergüenza y responsabilidad vamos a hablarlo de nuevo tienen que hacerse con el tiempo y de forma cuidadosa y entonces las personas que pueden hablar de los matices y de lo que sienten por dentro y de aferrarse a la responsabilidad y llegar a un punto en el que digo mira mi responsabilidad de cuidar de mí mismo y ser una buena persona en el mundo no soy responsable de esas cosas que no tengo control y eso es muy muy liberador cuando por un lado reconoces la singularidad de esa experiencia en esa persona por otro lado las relaciones con la humanidad compartida que dice que no eres señalado por la humanidad para que te sucedan cosas horribles eso puede ser un gran alivio si cuando empecé a hablar de ello recuerdo que rápidamente pude conciliar el sueño por la noche pero probablemente me llevó 8 o 9 meses ser capaz de hablar abiertamente de ello con mis amigos con la familia y no sentirme estresado cada vez que hablaba de ello primero con la familia me preocupaba un poco por lo que iban a pensar luego con mis amigos cercanos y después empecé con mi podcast y mi trabajo sentí más de una oportunidad para realmente servir a la gente y sentí como ese tipo de cosa persistente como que probablemente debería ser vulnerable en mi programa pero tenía miedo de hablar de ello durante muchos meses porque yo estaba como ¿qué pasa si arruina mi negocio y mi vida? y la gente me mira de manera diferente el público mis amigos y mi familia tienen que quererme pero públicamente puede ser diferente me sentía más obligado porque de joven no veía a los hombres mayores hablar de ello en los años 80 y 90 no veía a los hombres decir he sufrido abusos sexuales en la televisión o al menos yo no estaba expuesto a ello tal vez lo hacían pero yo no lo veía yo tampoco lo vi exactamente y entonces sentí que cuanto más me daba cuenta de que cada uno de esos chicos era como hombre alguien tiene que hablar de ello podría querer hacerlo si quiero esta oportunidad pero fue un proceso fue un viaje me llevó 8 o 9 meses hasta que me sentí más y más cómodo hablando de las cosas pero al menos me sentía más tranquilo por dentro a los pocos días de exponer a la luz la vergüenza si dos puntos realmente importantes que traen esto a la superficie uno es que estás diciendo que puede hacer la gente hoy es notable no es solo una cosa superficial que decir como cuando ves el bien para otras personas sabes que hay bien en ti al hacer ves tu valor creo que si estás entendiendo estás describiendo qué parte de tu curación fue puedo hablar de esto de unas personas a las que ha ayudado y eso qué es que pone fin a esos pensamientos internos de cómo puedo ser bueno o cómo puedo tener un impacto positivo si puedes hacer esto y mejorar la vida de alguien y eso es lo que a menudo la gente empieza a hacer llevarle comida a la persona de abajo que ha perdido a alguien en su vida o sonreírle a alguien cuando puede estar molesto porque su día va mal o algo así estas cosas son muy 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 importantes son importantes porque son buenas para otras personas pero refuerzan como hey hay el bien en el yo esa parte es muy importante y luego otro aspecto de eso que creo que es un gran elemento de disuasión en nuestra sociedad que quiere resultados inmediatos es por eso que usamos como cinco veces más medicamentos que los holandeses porque ellos no quieren resultados inmediatos si tienes sobrepeso haz más ejercicio no nos limitamos a un medicamento pero queremos resultados inmediatos y luego nos frustramos porque las cosas no cambian inmediatamente hay un adagio en la neurociencia que dice que las neuronas se disparan juntas se conectan así que si tú y yo elegimos una palabra ahora mismo y la decimos una y otra vez 500 veces como una garantía tú la estarás diciendo esta noche como yo la estaré diciendo mi cerebro mañana por la mañana ¿por qué? porque solo el hecho de que lo hayamos dicho 500 veces nuestro cerebro lo va a retener esencialmente no nos cree si decimos que fue un experimento tonto entonces lo expulsa el cerebro no lo almacena esos patrones dentro de nosotros solo se atrofian así que la gente habla mucho con la gente sobre eso porque si no la gente empieza a sentirse mejor y hacerlo mejor pero siguen teniendo ese mismo pensamiento en su cabeza puede ser que haya menos frecuencia y alguien tiene que decirles hey aquí es donde va esto se atrofia con el tiempo es cada vez menos he trabajado con personas que tuvieron 10 20 años de negatividad sin parar luego cambiaron sus vidas y dicen wow 10 años más tarde todavía vienen a mi cabeza algo pasa y se me cae una garrafa de leche en una tienda y se hacen hicos y todo el mundo me mira y entonces dicen debería suicidarte porque eso estaba en su cabeza antes pero han llegado al punto en el que hey en realidad no creo eso ahí está la prueba de que esas conexiones neuronales mueren con fuerza si las refuerzas con el tiempo por eso necesitamos hacer un trabajo longitudinal ya sea en nosotros mismos o en la terapia y darnos cuenta de que sea progresivo como que en realidad es lo mejor que pasó y lo que describiste en cierto sentido es muy clásico te sentiste mejor en formas identificables pero luego los patrones cognitivos en ti tomaron mucho más tiempo para cambiar sí porque así es como funciona nosotros pero no aprendemos yo bromeo voy a escribir un libro sobre como lo que tengo que aprender sobre la vida o necesitaba saber sobre la vida lo aprendí como residente de psiquiatría después de la escuela de medicina porque realmente creo que deberíamos aprender estas cosas en la escuela primaria no soy el único que piensa que ¿por qué no estamos enseñando acerca de por qué ese abusador se comporta de esa manera? ¿por qué no miramos cómo esa persona puede sentirse mejor consigo misma de una manera diferente? mira lo que le pasa en casa ayudar a la gente a entender que están siendo intimidados esa persona está haciendo daño viene a por ti y se burla de tu ropa o de tu aspecto pero ¿sabe de quién se trata? se trata de ellos entonces lo externalizan pero nosotros no hacemos eso entonces crecemos sin conocimiento básico recuerdo ser un residente de segundo año de psiquiatría tuve otra carrera antes de eso pero entonces estoy en mis 30 años tenía 30 años entonces soy un residente de segundo año de posgrado era como oh Dios mío ¿por qué no aprendí esto en segundo grado? y creo que tenemos que empezar a enseñar estas cosas como adultos y también a los niños porque así es como los protegemos y hay un capítulo en el que hablo con Stephanie von Gothenburg que es una defensora de los niños de abuso infantil ese capítulo pone cómo podemos educar y empoderar a los niños de una manera que ahora no hacemos y a veces son cosas dramáticas las que ocurren entonces pero a veces hay cosas que son en cierto sentido insidiosas si son menos dramáticas como alguien que es acosado por la razón que sea se ve diferente a los demás o tiene menos recursos que los demás y no pasa nada dramático nadie identificó eso como problemático pero esa persona está igual de traumatizada y su sentido del yo está cambiando solo tenemos que cambiarlo es tan claro y obvio que tenemos que cambiarlo si pudieras enseñar tres cosas o los alumnos de segundo grado ¿qué les enseñarías? bueno presta atención a lo que pasa dentro de ti la idea de que pensamos mi otra hija que tiene siete años quiere que contemos juntos pero en nuestras cabezas porque es interesante para ella ahora que puede decir las cosas pero puede pensarlas en su cabeza y engendrar ese tipo de reflexibilidad lo que pasa dentro de ti lo podemos hacer con los niños y podemos ayudarles a poner palabras a lo que sea debemos usar estas palabras para la atribución de quién es la culpa de algo y de nuevo el elemento clásico de la intimidación quiero decir si la pregunta a los niños como ¿qué te está pasando? los niños que están siendo intimidados quiero decir se culpan a sí mismos no hay un mecanismo cognitivo me he sentado con niños que han sufrido han sido quemados con cigarrillos y encerrados en armarios y tienen la historia de que eso es su culpa porque el cerebro no sabe lo suficiente como para pensar diferente si tienes esa edad no puedes hacer una atribución más esotérica no sabes lo suficiente pero si alguien te ayuda a mirar y decir oh mira te sientes avergonzado de ti mismo porque esa persona te lo dice pero ¿qué está pasando? no es tan difícil comunicar en un lenguaje apropiado para la edad así que no te culpes de todo también puedes decir ¿estás haciendo cosas por las que deberías sentirte mal? si estás hablando con el acosador quieres que esa persona entienda ¿cómo estás haciendo daño a otros niños? ¿eso te hace sentir mejor? si es así ¿por qué? de la misma manera que lo haríamos con los adultos es como si se siente bien que estén haciendo daño hablemos de ¿por qué lo crees correcto? porque ¿a dónde llegamos con esto? al trauma llegamos a algo que alguna versión de no me siento bien conmigo mismo y me siento poderoso por herir a los demás pero llegamos a eso en la infancia en lugar de 20, 30, 40, 50 años después realmente puede cambiarlo hay un aspecto de eso que creo que vuelve a la medida del sentido común y creo que eso está en el libro pero un libro académico no habría tenido el tiempo y el esfuerzo de escribir pero la idea de que hay una simplicidad y un sentido común aquí que puede realmente aparecer la idea y cómo puedo saber hacer esto mejor puedo mirar lo que está pasando en mi cabeza puedo repensar la narrativa puedo hacer algo bueno para alguien más todo eso puede empezar hoy este es un material poderoso Paul quiero que la gente consiga el libro se llama Trauma The Invisible Epidemic Who Trauma Works and Who We Can Heal From Hit tendremos que pedirte que vuelvas y hagas un par de horas más sobre este tema porque creo que es un trabajo fascinante que estás haciendo has trabajado con un montón de grandes empresarios directores generales celebridades atletas de clase mundial e individuos y también con personas en el día a día viviendo sus vidas trabajando sus carreras en las relaciones y tratando con sus propios desafíos ya ves que todos somos personas es decir trabajas en todo el espectro socioeconómico y ves que somos tan viejos e iguales y nos engañamos y pensamos que lo hemos conseguido para nosotros algún estatus algo que es bueno para celebrar las cosas buenas que hacemos en nuestras vidas pero no confundamos eso con la humanidad compartida en todos nosotros eso es muy muy esperanzador la humanidad compartida del trauma es totalmente cierta pues así es como nos curamos de ello como sociedad dirías que es más difícil curar un trauma si tienes una plataforma más grande o si eres una celebridad a diferencia de si no te conoce mucha gente sí es más difícil sí porque la fama trae a otras personas la sensación de que tiene derecho de hacer algún tipo de pronunciamiento sobre una persona y a veces eso viene a través de la lente de alguien que realmente admira a alguien pero hay un subgrupo importante de personas que exteriorizan su trauma que atraen a las personas que son famosas para derribarlas y bueno vemos que en los medios de comunicación como la fama puede traer cosas buenas pero también trae peligro sí tengo dos preguntas finales para ti pero de nuevo quiero que la gente consiga el libro trauma the invisible epidemic who trauma works how we can feel from heat hay mucho material práctico en él veo que peter atia a quien hemos tenido en el programa ha dejado una cita para ti también y un montón de otras grandes personas así que asegúrense de conseguir el libro no estás en las redes sociales o sí no te he visto sí linkedin una plataforma de medios sociales pero en drpcounty.com es donde pueden saber más sobre ti y el libro y puede conseguirlo en amazon obviamente y en bernison nova y cosas así así que mira el libro gracias esta pregunta se llama las tres verdades y tal vez ya has respondido un poco pero se lo pregunto a todos al final de nuestras entrevistas y me gustaría que imaginaras que es tu último día en la tierra faltan muchos años tienes la oportunidad de vivir todo lo que quieras pero finalmente es el último día para ti y consigues realizar todos tus sueños todas las cosas que quieres crear se hacen realidad pero por la razón que sea todo tu trabajo escrito y contenido videos y audios por la razón que sea se van a otro lado así que ya no tienes acceso a este contenido o al libro pero podrías dejar tres cosas que sabes que son verdad tres lecciones que compartirías con el mundo y eso es todo lo que tendríamos de ti ¿cuáles dirías que serían esas tres verdades para ti? mira lo que pasa dentro de ti ¿cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo? antes de hacer la última pregunta Paul quiero agradecerte el increíble trabajo que estás haciendo para hacer esto durante dos décadas por ayudar a tantas personas en su práctica constantemente por crear este libro para que podamos entender herramientas e información para ayudar a sanar a nosotros mismos y llegar a la raíz de por qué estamos frustrados o enojados o deprimidos o si algo está pagado todo se basa en los traumas que hemos experimentado y que aún no hemos tratado e integrado a través de la curación así que realmente te reconozco por poner tu trabajo de una manera que podamos consumirlo y entender algo que es tan aterrador de ver para muchos de nosotros para mucha gente es aterrador enfrentarse a su vergüenza y por eso te reconozco por hacer ese trabajo y espero muchas gracias sí por supuesto y espero que la gente consiga el libro lo ha remitido Lady Gaga así que asegúrense de que la gente lo vea la última pregunta es ¿cuál es tu definición de grandeza? perseverancia y humildad puedes aprender a manejar tu mente lo que significa tus respuestas así que sí las cosas van a pasar COVID trauma muerte la vida pasa y tu caso es un ejemplo clásico tu vida se puso patas arriba y tú y la vida de tu familia también manejaste tu mente y te pusiste de nuevo en marcha